...realmente unido. Por eso, empezar el día y la mañana en esta obra, siendo testimonio de todos testigos de haber finalizado una tarea soñada hace tantos años, es una maravillosa manera de empezar el día. Quiero decirles, que hablando con ustedes, me di cuenta de que esto que se soñó, como decía la gobernadora, hace ya más de 50 años, hoy cambia la vida de los vecinos de ambos localidades.